¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Bien! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Dos! ¡Bien! 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 ah el carto de la línea ¡Liseo, la línea! ¡Vol, vol! ¡Liña, atrás Liseo! ¡A que pase del horto, mijito! ¡Cuidala, cuidala, cuidala, cuidala! ¡Mirad la marca! ¡Mirad la marca! ¿Por qué no le viste el juego a comer? ¿Que sabía, boludo? Que era un paquete, que era un paquete ... ¡Mirad la que ha dicho! No, no sabía, tenía otro lado de la mamá ¡Bru, blu! ¡Bru, blu! ¡Aquí está, mamá! ¡Pru, blu! ¡Vamos! 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 Para vos, para el juego ¿Cómo no se necesita? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se necesita? Pablo, tráeleselo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿V nos haces el borde... No, no, no! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¿Pero te vas a ver en frente? ¿Te vas a ver en frente? ¿Pero te vas a abrir para que los pa efe? ¿Te vas a encargar aquí? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Simon! 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 ¡Vamos a ver el mexito! ¡Aquí está loco nuevo, que está jugando! ¡Vamos, Agus, concentrado, Agus, ¡vamos! 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 ¿No lo pones? ¿No lo pones? ¿No lo pones? ¿No? ¿No? Sí, sí, no lo pones Se le pones Se le pones ¿Qué damos? ¿Ya te dejamos la cabeza, no? Sí Uy, bueno, ya en 10 minutos No hay tiempo acá ¿No va arriba nomás? ¿No lo pones? ¿Eh? ¿Pues? Sí, sí ¿No lo pones? Ah, en internet ¿Vas a dar un pequeño o...? ¿Qué tal? Sí No, no tengo miedo ¿No? No, no tengo miedo ¿No? No hay pelo galito ¿De eso que hay pelo galito? ¿De eso que hay pelo galito? ¿De eso que hay pelo galito? ¿De verdad es que hay pelo galito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nacho! 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 No lo mires mal, te pido por favor ¿Eres amigo? Si así Le escribo a mucho me dijo que si te estoy sopliendo el paso a Santamaría ¡No! 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 En una marca ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Presión! ¡Presión Benvidele! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muy buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Bajá! ¡No vale que oscura! ¡Dale el tiempo! ¡La ímpatea! ¡No hay viento! ¡Gracias, señorías! ¡Gracias! ¡Vamos, Cuoco! ¡Vamos! 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 ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Dale! ¡Ve a Cuoco! 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 ¡Vamos! 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 Un fuerte bochón ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No le levantaste ni un plato! ¡No le levantaste ni un plato, le dije ayer! ¡Te va en la carita! ¡Bueno! ¡Ay, quiero el compro! En mi casa, lo sacó de la casa! ¡Es que sí la vete! ¡Ahí está la elección! ¡Ahí hasta que sí la aleloina! ¡De año 2020! ¡Está bien contento! ¡No vayamos a hacer algo! ¡Bueno, tanto! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Un chiste! Disculpame, no lo había visto mi hermano. Estaba concentrado. Difícil, no lo conocen. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Ya no veo. ¡Ripa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuego, Juaco! ¡Bien! ¡Fuego, Juaco! ¡Bien! ¡Ven a ventaja! ¡Ven a ventaja! ¡Ven a ventaja! ¡Arbitro! ¡Ven! ¡Dale, Danielo! ¡Dale! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Dale, Danielo! ¡Dale! Gracias por ver el video 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 ¡Bien 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 Bien ¡Bien Bien ¡Bien 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!